Hola, Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. En los últimos partidos del equipo en el Bernabéu hemos visto victorias, hemos visto muchos goles. ¿Cómo repetir eso mañana de nuevo contra el equipo que es el tercero menos goleado de la Primera División? Gracias. Bueno, lo vamos a intentar. Acabamos de perder un partido y lo que queremos es hacer todo lo posible para otra vez pensar en la victoria. Pero haciendo el máximo en el campo. Lo que nos interesa a nosotros mañana es, claro que el rival lo estudiamos, pero es lo que vamos a hacer nosotros. Y sobre todo meter todo mañana. Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta. Es prácticamente oficial que ya Neymar va a ser baja para el partido del martes. No sé si para usted es un alivio y significa que el Real Madrid tiene más cosas a favor de cara al martes y pasar a cuarto de final con la baja de Neymar. Para nada. Para nada. Es un equipo, lo sentimos por Neymar y nada. Y el resto es un equipo, es un conjunto, es un equipo muy fuerte. Lo que va el jugador que va a sustituir a este jugador será bueno, seguro. Y nosotros no pensamos en que el partido va a ser fácil. Buenos días, entrenador. Tomás González Martín, de RBC. Dijo usted el otro día que inconscientemente el jugador piensa en el Mundial, ¿no? Usted también cuando era jugador pensaba también en la Champions, por ejemplo, antes del partido este de París. Se entiende que a lo mejor los jugadores del otro día en Cornellá pensaban también en la Champions inconscientemente. También es el problema que mañana tiene usted que vigilar para que no piensen en la Champions ni piensen en el Getafe. ¿Es entendible? ¿Eso es lo que pasó el otro día? Yo te puedo decir lo que yo quiero, pero al final, sí o no, al final el jugador, de todas formas, esto lo tienen en la cabeza el partido de martes. Pero da igual, porque el partido que nos interesa es el partido mañana. Nosotros tenemos que hacer lo que hacer es un buen partido mañana. Lo estábamos haciendo, la primera parte contra el español fue muy buena, la segunda no. Y es lo que tenemos que hacer, es hacer 90 minutos. Pensando en el partido martes, bueno, eso que te digo, si no piensa o piensa, de todas formas, siempre el jugador piensa en un partido como este. Pero lo que tenemos que hacer nosotros primero es, para preparar el martes, es también preparar el partido de mañana y hacer un buen partido mañana. Buenos días, Zidane. Hola. El Chor Ruiz de la cadena COPE. Quería preguntarte por los lesionados. Hemos visto a Marcelo por segundo día con el grupo. Eso me imagino que quiere decir que estará listo para París. Pero no vemos a Toni Kroos y a Luka Modri. Quería decir que qué opciones tienen, qué posibilidades tienen a día de hoy de poder llegar para el partido del martes. Lo importante es que esté mañana Marcelo con nosotros, ya, el primero. Y luego veremos día a día, porque no te puedo decir nada. Es la sensación del jugador que nos importa más. Y para eso lo que yo quiero es el jugador al 100%. ¿Han descartado? ¿Para mañana? No, pero me importa mañana, es que me importa. Y te digo, te voy a contestar lo que tú... Yo te digo que es mañana el partido. Martes no lo sé, veremos día a día. No sabemos. ¿Qué tal por aquí, Diego Miguel Fernández, Deportes 4? ¿Qué le parece que el Barcelona se queje a estas alturas del calendario y de los árbitros después de que le piden un penalti después de tanto tiempo? Me da igual. Me da igual a mí, no me interesa eso. No es mi asunto. Alberto Navarro, RealMadrid.com. ¿Cree que mañana el Getafe exigirá un ejercicio máximo de tanto físico como de concentración? Sí, seguro. Seguro y como todos los equipos, de todas formas. El problema que tenemos nosotros, bueno, no es un problema, es la realidad. Es que jugamos contra equipo súper motivado, súper metido y ya está. Para ellos son el partido del año y bueno, y lo que tenemos que pensar nosotros es que cada partido debe ser de la misma manera para nosotros el partido del año. Hola, míster. Soy Edo Guerrero, El Chiringuito. Estamos viendo un Madrid en liga en cuanto a actitud y otro Madrid en Champions. ¿Se puede ganar una Champions? No solamente ganar el martes ante en París. ¿Se puede ganar una Champions estando desconectados mentalmente de la liga? Lo que tenemos que hacer nosotros es ganar partidos. Eso sí, ganar partidos para esperar ganar algo al final de temporada. Y es el camino, es lo que tenemos que hacer, es lo que debemos pensar. Cada día, cada tres días tenemos un partido y hay que hacer, intentar, porque no es nada fácil ganar todos los partidos. Lo que intentan ser los jugadores es ganar los partidos. Y si nosotros estamos siempre con la mentalidad, la motivación, pensando en solo leer el partido, bueno, nosotros podemos conseguir algo. ¿Qué tal Cinedine? Muy buenas. Antón, me Ana de la Cadena, Ser. Al margen de su partido, este fin de semana hay un Barcelona Atlético de Madrid. Quería saber si cree que después de la jornada intersemanal, si cree que hay liga y al Madrid, ¿qué le viene mejor? ¿Que gane el Barça, que gane el Atlético? Nada, a mí no me interesa lo que van a hacer. Lo que me interesa es diciéndote que siempre va a haber liga, hasta el final, siempre. Para todos, además. Mismo nosotros, piensa y toda la gente, y vosotros y todos, pensando que la liga ya está sentenciada o no. En el fútbol nunca. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es meternos en la cabeza que, bueno, que la liga es, los partidos que tenemos en liga es importante. Cada día. Buenos días. Juan Ignacio García Ochoa, de Alderio Marca. Quería saber si mañana hay jugadores que se juegan el puesto contra el PSG el martes, o si ya tiene el once dividido y lo que pase mañana no afecta. No, yo estoy pensando en mañana y no lo tengo que decidir para nada. Mañana es un partido que tenemos que hacerlo bien y luego tendremos tiempo, tiempo para pensar en el martes. Hola, míster. Aquí Ale Rodríguez, de Televisión Española. Le quería preguntar otra vez por Modric y por Kroos. Dicen que para mañana no va a estar. ¿Usted cree que un jugador que mañana no llega por una lesión al partido puede estar al 100% el martes? No, no sé. Veremos. Veremos. Por eso que no quiero hablar de eso. Hola, míster. Edu Pidal, Don de Acero. Hola. A pesar de que repite que hasta el final quiere luchar por la liga... Sí, te lo voy a repetir, sí. Sí, pero es que... Yo, yo, tú lo que quieras, pero yo te voy a repetir esto. Pero no me puedo creer el mensaje porque hay futbolistas que nos dicen cosas distintas después de los partidos. ¿A ti? Al menos que está complicada la liga, que está imposible. Complicada, sí. No, imposible no. Por eso que estoy diciendo. Es la diferencia entre lo que tú piensas y lo que yo pienso. ¿Difícil? Sí, muy difícil. Pero imposible. Pero mi pregunta es, entendiendo yo que ese mensaje puede ser repetitivo para usted semana a semana, pero que cada semana es menos creíble, ¿cree que la liga es un obstáculo para la Champions? ¿Que derrotas como la del otro día en el español? ¿Solo es una penitencia? No, no. No, porque nosotros acabamos de ganar cinco partidos antes. Y esto es el fútbol, ¿sabes? Yo te digo, lo del martes contra el español de Barcelona, estamos un poco... No me gusta esta palabra, pero dame otra palabra. Cabreado. Cabreado por haber perdido el partido, porque yo creo que no merecíamos perder el partido. Pero es lo que hay. En el fútbol es así. Tú tienes que pensar y estar concentrado hasta el final, hasta el último minuto, y no lo estuvimos haciendo hasta el último minuto. Pero no cambia nada, mismo cuando las cosas te van bien. Yo creo que acabamos de llegar de cinco partidos, entre comillas no vamos a decir espectacular, porque dentro de lo que hicimos, ganando, no hicimos cosa buena todo el partido. Pero lo mismo es, cuando las cosas te salen mal, no puedes quedarte siempre con las cosas que estás haciendo mal. Entonces ya está, el partido miércoles ya está. Nosotros tenemos que conectar con lo que hicimos, lo que estamos haciendo bien últimamente, y nada más. Para el partido mañana, para el martes y para lo que viene. ¿Y va a ser complicado? Sí. Pero imposible no. Y te lo digo. Porque mira, mira lo que está pasando entre uno y el otro equipo. El primero y el segundo. ¿Qué? ¿Hay cuánto? Cinco puntos ahora. ¿Y qué? ¿Tú lo esperabas eso? ¿Y si gana el partido del Atlético de Madrid en Barcelona, qué? Están a dos puntos. ¿Tú lo esperabas? Te pregunto. No. Gracias. Gracias por decirme la verdad. Pero la Madrid hizo 15 en octubre. No, no, pero por eso que hay liga. Puede ser que tú piensas para que nosotros no hay liga. Pero yo estoy optimista. Siempre. Hasta el final. Hola, mister. Hola. Seiko de Hochi. Quisiera preguntar sobre Gaku Shibasaki de Getafe. Primera vez que encontrará en la armaduría, después de aquel mundial de los clubes. ¿Cómo ves que Gaku en Getafe ha mejorado? O aquel dos goles de la armaduría era bastante fuerte para las aficiones japonesas. Pero es el jugador, ¿no? El jugador de Getafe, el japonés. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Es un jugador, bueno, tu pregunta porque es japonés, pero es un jugador bueno de este equipo, del Getafe. Y, bueno, hay que, como siempre, es un equipo que defende bien, que sabe muy bien defender, muy organizado, y luego tiene jugador de calidad. Y esto es uno, este jugador es un jugador de calidad de este equipo. Quedaba aquí mister Rubén García de Antena 3. Hola. Dijo después del partido del otro día en Cornella que estaban enfadados, hoy que está cabreado, ¿está más cabreado o más enfadado después de ver que ayer empataba el Barcelona? Sí. ¿Por qué no te voy a decir que no? Sí, sí, sí. Sí. Hola, Zidane. Miguel Ángel Toribio para Radio Marca. Hola. Le quería preguntar por un hecho que aconteció en Cornella cuando usted cambia a Isco, que se marcha del campo andando con 0-0. Usted después le da una cara a Antoña, no sé si para animarle, para consularle, pero si puede llegar a entender que a jugadores, que a la afición, le cabren esas actitudes. El hecho de que un jugador casi parece que piense más en él que en el equipo, le evidenciar que le molesta ser sustituido. No, no es así, que está molesto porque no quiere salir a Isco del campo, pero como todos los jugadores es normal. Pero no, la actitud, yo creo que su actitud siempre es espectacular. Entrena bien, es un jugador que todo lo quiere y nada. Esto para mí, este asunto no existe. No, no hay nada. Nosotros estamos todos aquí juntos y, bueno, que estemos, que el jugador esté empadado, normal. Hola, míster. Aquí Alberto Piñeiro de Oval. Quería preguntarle por Kovacic, que lo ha jugado todo desde el partido contra el Paris Saint-Germain, tras la lesión de Kroos y Modric. ¿Cómo está físicamente? Si está agotado, después de jugar tanto tiempo, puede seguir jugando de titular mañana el martes. Y como le está viendo, sobre todo en el campo, el fútbol, que parece que se está desempeñando bien. Sí, sí, bien. Además, bueno, como tú decías, ha hecho cuatro o cinco partidos seguidos. Muy bien. Físicamente lo veo bien. Luego, bueno, como siempre, nosotros tenemos en equipo, tenemos muchos partidos y, bueno, veremos cómo vamos a jugar mañana. Pero contento con su actuación. Muy bien, míster. Una pregunta. ¿Cristiano va a seguir descansando o mañana va a jugar? ¿Mañana? Verás tú. Tú vas a ver mañana si va a jugar o no. Hacemos las dos últimas preguntas en francés. Buenos días. Federico Hermel, una pregunta para el equipo RMC. Me gustaría preguntarle sobre todo el equipo en general. ¿En qué estado está el Real Madrid ahora, en comparación con el estado en el que estaba el Real Madrid antes del primer partido contra el PSG? Si también nos podría dar un parte sobre los jugadores lesionados. Bueno, la sensación, cada uno puede tener su opinión y puede tener una sensación si antes estaba bien, si antes estaba mejor. Lo que yo pienso y lo que creo es que no hemos ganado nada todavía. Y lo que me gusta pensar es que los partidos que tenemos por delante son buenos para demostrar que tenemos calidad. También tuvimos el partido contra el PSG, que lo hicimos muy bien. Luego el partido contra el español no lo hicimos tan bien, pero eso demuestra que nada está ganado y que nunca hay nada conseguido. Y para mí siempre será lo mismo. Lo más importante es cada partido y el partido de mañana es el más importante para demostrar nuestro buen estado de forma y de juego. Buenos días, una pregunta para la Agencia de Franxpress de Madrid. Ya lo he dicho antes, pero tal vez la ausencia de Nymar cambie el partido del martes y tal vez vea a un PSG jugando de forma más colectiva y tal vez veamos a Di María. Bueno, hay preocupación, no es que sea preocupación, es simplemente respeto, porque es un partido de Champions League, un partido de vuelta de octavos de final. Vamos a tener que jugar al 2000% porque es un partido muy importante y si juega un jugador u otro, cualquier jugador que va a jugar en lugar de Nymar lo va a hacer muy bien porque va a querer demostrarlo. Simplemente hay que pensar que va a ser un partido muy complicado, pero eso ya lo sabía desde el primer partido. Lo pillas, plumilla, marco es con o. Cristalería Chamberí. O mejor.